¡Cabrón! ¡El Choli está de pie! ¡Sin estar venido! ¡Hijueputa! ¡Cabrón! ¡El Choli está parado! ¡Todo el mundo! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Hijueputa! ¡Cabrón! ¡Estoy con los pelos para huemuda! ¡Cabrón! ¡Estoy con los pelos para huemuda! ¡Cabrón! ¡Estoy con los pelos para huemuda! ¡Estoy con los pelos para huemuda! ¡Cabrón! 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 ¡Estoy con los pelos para huemuda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!